Y te vamos a contar que Alexander Canigia y Melody Luz van a tener... ¿Un? ¿Para qué? Para, para. ¿Qué tienen? ¿Para vos qué es eso? ¿Para vos? Para mí una nena. Para mí un varón, porque está como muy... ¿Para vos? Varón. ¿Varón? ¡Varón y nena! Es de empate, chicos. El quinto desempata. Pero vos lo sabés. Y vos sos la verdad, vos lo sabés. No, la verdad es Rodrigo. Tendríamos que hacer eso que se hace en las redes de tirar el globo de color. Nosotros hicimos acá con... Con cáncer. Y salió. Y nos salió irrefutable. ¿Y ahora? ¿Qué digas Fabi? ¿Vos, Fabi, qué decís vos? Varón. Varón. ¡Ay, qué álvaro! Melody Luz. ¿Qué va a tener? Y Alexander Canigia. ¿Qué va a ser? Van a tener... Una niña. Y la niña se va a llamar... La bicheta de bicheta. Con B corta. ¿Cómo se va a llamar? Victoria, Victoria, Victoria. Victoria. Viena. ¿Eh? Vita. Vita es la de Cande. Verónica. Tengo que leerlo. Villa. Vida. Venecia se va a leerlo. ¡Ay, me encanta! Venecia. ¿Te dijiste Viena? Sí, exacto. Una ciudad cerca. Venecia. Venecia. Venecia se llamaría. Vamos a ponerlo en Venecia la duda. Ay, me encanta el nombre. Se llamaría y van a tener una nena. Y está toda la familia muy contenta. Venecia en Venecia en Venecia. Venecia en Venecia. Venecia en Venecia. Que Mariana está contenta. Que ya no está contenta. Sí, la habrán hecho en Venecia porque viste que ellos hicieron un viaje como de cuatro meses por todos lados y capaz que fue en Venecia. Ahí fue. ¡Eh, Gondolieri! Y lo hicieron en Venecia. No sé si lo hicieron, pero pudo haber sido. Lo confirmamos. ¿Qué es lo hizo? No sé si lo hizo.